Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vengo por aquí para recomendaros Bayana 2, lo he visto en Kinépolis, de verdad no hay mejor cine, el sonido increíble, he tenido la oportunidad de cantar también y el sonido espectacular, así que si queréis un mundo de aventuras y pasarlo bien, tenéis que ver Bayana 2.